Muy buenas a todos, bienvenidos al cuarto capítulo de esta campaña con Esparta en la guerra del Peloponeso Estamos atacando la ciudad de Andros, bueno, la pequeña aldea más o menos de Andros Y bueno, aunque no tienen muchas defensas, va a ser una bonita pelea Además, quiero entrenar a mis espartanos, con lo cual, luchando yo las batallas personalmente Creo que conseguiré que ganen más experiencia que, bueno, dejando que la llegada resuelva automáticamente Así que, vamos a pelear, vamos a hacer un buen puñado de bajas Escogeré a tres unidades de espartanos, las que menos experiencia tienen, para que empiecen a practicar Y nada, yo creo que así conseguiremos una mejora interesante Venga, haced un andanada ahí, todos a la vez, impresionante, de esas que os gustan Y ahora es cuando lo vais a hacer, así me gusta, bien Esas son las andanadas que hacen realmente el daño No me gusta que estén juntos No sé por qué lo hacen, me gustaría más que se quedasen así, de una manera esparcida Porque si no, lo que vas a pasar es un mal rato, ¿no? Recibiendo más bajas de las que tendrías que estar recibiendo Por culpa de que, claro, están demasiado juntos y para recibir proyectiles por todas partes Bueno, vosotros tres, venid Sí, tengo una colocación extraña del ejército No hace falta que me lo destaquéis Un pequeño problema con el arrastrar Un pequeño problema Y bueno, aquí llegan los amigos Estos jabalineros van a hacer un buen puñado de bajas, por lo visto Les tengo quitados el tema... Grupo 1 corre Vamos a sacar estos de aquí Tienen bastantes hostigadores, tienen uno más y creo que tienen arqueros Sí, ahí los están Así que bueno, bueno Vamos a adelantar a estos Y vamos a adelantar a la caballería también Vamos a hacer que la caballería consiga experiencia que también nos vendría cojonudo Los vamos a pillar, claramente Este que vaya por estos ya Y este va a ir a la plaza y va a coger aquí a los requeros Hola, ¿qué estáis haciendo? Los estáis comiendo Coño, y funciona Lo que me fascina es que funciona Lo tendré en cuenta para otra táctica Vamos a probarlo con estos A ver si consumiéndolos Y ahora ataque Madre mía Sí que funciona A veces estamos tirando por detiles Así que no los tengo en cuenta como razón Hostia, tú Buena táctica, ¿no? Si tienes una falange súper... Muy superior, quiero decir Pues yo creo que debe ser La manera más eficaz Y sin duda más rápida De destruir Una falange enemiga Con hoplitas Joder Bueno saberlo, bueno saberlo Mejor tarde que nunca, ¿no? Bueno saberlo Bueno, caballos Ya habéis hecho vuestro trabajo Supongo que no queda nadie por aquí Victoria Y vamos a finalizar ya Porque tampoco queda mucho más que perseguir Fácil victoria Uno de ellos creo que sí Que ha ganado un punto de experiencia No está mal Los otros dos no Pero por poquito probablemente 100 bajas que hemos sufrido 99 de hostigadores supongo Porque de espartanos en sí Creo que no ha vuelto prácticamente nadie Muy pocos Este ha conseguido experiencia Me alegro por él Y nada, vamos a demoler Andros Ha caído Y vamos a Mejorarla Por cierto Comercio Bueno, lo que os iba a decir Por cierto Eh Había comentado aquí Que del nique Sonaba mal Sonaba extraño En plan que podría ser una rata Y no, simplemente me estaba equivocando Eh Un suscriptor me comentó En la cajita de los comentarios Yo Leo comentarios Leo todos Normalmente Y bueno Es una expresión griega Y dicen del nique Del nique O sea que está bien dicho así Y nada Problema resuelto Lo arreglo Y yo no tengo ningún problema En admitir errores De los errores se aprende Y creedme Yo más Yo más Yo más Yo soy el mítico Que metí a la mano En el fuego Tres veces Para asegurarme Y cerciorarme Mucho Y mucho Y más aún De que el fuego Quema ¿Vale? Así que No tengo ningún problema En que me corrijáis Os lo digo en serio Y bueno Veocia Vemos que Le ha echado huevos O sea Me imaginaba que iba a atacar a Teras No me imaginaba que lo iba a hacer Bueno sí La verdad es que me imaginaba Que lo iba a hacer tan pronto Pero Aún así Me sale No sé Me sabe raro ¿No? Que lo hagan ya Que ataquen ya Nosotros lo que vamos a hacer Es saquear un poco Ganaremos un dinero extra Y como no puedo reclutar a nadie Por aquí Pues Simplemente vamos a esperar ahí un rato No tengo ninguna prisa En este territorio Lo que podría hacer Es un cuartel Y tal Pero Vamos a ir pasando Yo recluto en Esparta Somos espartanos De hecho No me importaría Que hubiera un Una OE Área de reclutamiento Y bueno Con este ejército Lo que haremos luego Va a ser Avanzar a Labrio A ver si podemos capturar Este territorio Que la verdad es que sería Muy Muy beneficioso Tomar paro sin Axos Molaría Molaría mucho Pero Necesitamos Dos flotas Más o menos O tres Como la que tenemos Aquí en el oeste Para que eso se convierta En una realidad Porque si no Va a ser muy complicado Aunque la verdad Estoy bastante orgulloso De esa flota Tiene buena pinta Promete Promete mucho Vamos a construir Ese puerto A no ser que Tenga que construir Algo por aquí Luego cambia Interesante ¿Por qué me das Varias opciones? Esto se me hace raro ¿Cuál subiría? El de Zeus Me gusta Porque es riqueza Proviniente de toda fuente Y la verdad es que Tenemos aquí Un cacao De recursos Bastante Bastante imponente Con lo cual El de Zeus Sin duda alguna Vendría bien Este de Poseidón También vendría bien Por la comida Obviamente Y bueno A destacar Básicamente Estos dos Pero por el momento Estamos bien No vamos a construir Nada Y el de Festo No lo quiero Aunque es bueno Ojo Es bueno Pero no tenemos Prácticamente nada De industria Bueno Pues si que tenemos Industria De hecho este territorio Podríamos mejorar La industria Bastante Aún así Prefiero el de El de Zeus Vamos a mirar Tecnología A ver que necesito Para los templos Pues parece ser Que bastante Nivel 4 de por aquí Este para el templo De la Atenea Joder Pues no falta nada No falta nada Permite el reclutamiento De dignitarios De nivel 1 Puede que vayamos Luego por filosofía Esta rama de filosofía Simplemente para conseguir La tecnología Bueno El tier 1 ¿Vale? De filosofía El tier 1 No estaría Nada mal Tenerlo ya Pero Bueno Vamos a invertir Ese templo No lo voy a construir Pero mira Así lo que vamos a hacer Es construir aquí Este astillero Puerto Lo que sea Y este ejército Bueno Vamos a dejarlo aquí A ver que hace Pero pensándolo bien Creo que ahora Me dejaría avanzar por aquí Sinceramente Creo que Si, si me deja avanzar Ya que está bajo asedio Atenas Así que Tomar labrio Va a ser una realidad Mucho más cercana Me gusta Me gusta Muy bien Muy bien Y lo que vamos a hacer Al tomar labrio Es Crear aquí una fuerza Bastante importante De espartanos Me gusta Me gusta la idea Y vamos a aprovechar Y vamos a reclutar Una flota En Caristo Ya que no está defendida Vamos a poner a Este Comerción cultural Mira esto nos viene perfecto Nos viene para el pelo Porque Tenemos que convertir Culturalmente estos territorios Y Beocia La Liga Beocia No creo que comparta Nuestra cultura Con lo cual Va a estar ahí Es más Estoy por llevar a este Dignatario Y empezar A difundir un poco La cultura Toria Vale Vamos a poner Un puñado de barcos A construir Y nada Vamos a pasar el turno Ya Place Tuanax Este es nuestro líder Me acuerdo De su nombre Aunque no os lo creáis Los hijos de Heracles He escuchado Bueno he escuchado He visto muchos Muchos nombres Que me estáis poniendo Y la verdad es que Tenéis buen gusto Tengo que añadir esto Tenéis buen gusto Para los nombres Y bueno A medida que vayamos Sacando ejércitos Empezaré Empezaré a aplicarlos Vale La verdad es que Por el momento Los ejércitos que tenemos Los nombres de los ejércitos Que tenemos No están nada mal Y Lo único que tal Que no me convence demasiado Es el nombre de las flotas La venganza de Atlantis Esto Ese no está mal Pero el juicio El juicio de Tesalónica No No me convence Vale No me convence Así que también Quiero nombres Para las flotas Finalicemos turno Ahora sí Algo como La furia de Poseidón Me acuerdo de uno Que 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 Puso en un comentario Que llamase un ejército La ira De Keis No está mal Vale No está mal No queda mal Pero Quita un poquito De De inmersión Y bueno Aquí está Lo que os comentaba No era la peste Como bien se conoce Porque a lo mejor Yo digo la peste Y vosotros pensáis En la peste negra O algo así Yo me refiero A una peste cualquiera Una enfermedad La que fuera En aquella época Que empezó a asolar Atenas Y por eso Básicamente perdieron la guerra Aquí está La plaga de Atenas La guerra se impone Sobre las naciones De manera injusta Una plaga Causada por la guerra Y la sobrepoblación Azota Atenas El orden público Asaltado por los aires Los ciudadanos Se rebelan En las calles Y los muertos Yacen amontonados Por la ciudad La gente Llena de zozobra Culpa a los dioses Y profana los templos Con los cuerpos De muertos Y moribundos Aquí tenéis Menos 50% De la riqueza Proveniente De toda fuente Menos 10 Al orden público Por turno Interrumpe el Reabastecimiento De unidades Interrumpe el Crecimiento De la provincia 12 Turnazos Joder Cuando juegue con Atenas Y me salga esto Me va a doler mucho Sobre todo el menos 10 Al orden público Por turno Me va a doler muchísimo Bueno Y lo de la riqueza También Evidentemente Pero Joder No, no se cortan No se cortan No se cortan nada Bueno Vamos a tomar Labrio Vamos a atacarlo ya Que parece que está Bastante indefenso Bueno Pues no está Bastante indefenso Ojo Vamos a mantener Aquí el asedio Un momentito Y vamos a ver Cómo está la liga jónica De hecho Vienen ponerme a reclutar Aquí navíos Porque me da a mí Que quieren venir A por marcha Estos chavales A reclutar más Jóvenes espartanos No sé si serían Más buenos los periecos O los jóvenes espartanos La verdad Tengo mis dudas Periecos Vamos a fijarnos En ciertos atributos 30, 26, 55, 70 53 Si son mejores Son mejores incluso en moral Algo que me fascina Enormemente Bueno Atacaremos Labrio Supongo Pero antes de nada Vamos a Construir y a mover Nuestra flota Sobre todo Mover nuestra flota Bien 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 Tú También Muévete Que no me olvido de ti No sé si conseguirá Atenas Ojalá que no Si os soy sincero Creo que ya le ayude suficiente Y creo que la liga de Beocia Es ya bastante fuerte No creo que necesite Más ayuda De un servidor Esta flota Atenas No la había visto Los 10.000 No me acuerdo Si era flota Naves de transporte Enemigas Vale Esto es ejército Los 10.000 Me acuerdo que era ejército Sí Van a ir a Atenas Y si llegan Que van a llegar En el turno que viene Beocia Va a tener un Un momento difícil Para conseguir Lo que quieren Vamos a construir esto Y nada Pues a mejorar el territorio Todo lo que podamos Vamos a echar un vistazo A impuestos Están pagando Sí Creo que ganamos Un dinero respetable ¿No? Bueno Un dinero medio respetable Tampoco Tampoco Nos pasemos Porque no es demasiado Bueno Vamos a atacar Labrio Promete una batalla Bastante más entretenida Con más sangre Que la primera Por lo menos Nada Pues eso Vamos a lucharla ya ¿Por qué me ponen de fondo Una imagen del senado de Roma? No Gracias Creo que tendrían que añadir Más ad Ah Perdón Creo que tendrían que añadir Más ad War ¿Vale? Para Para las Las campañas estas De los DLCs Las campañas de expansión Como es Cesar en la Galia Aníbal a las puertas Y ahora pues La ira de Esparta ¿Por qué? Porque no sé Queda más ambiente O sea Tú en vez de una Porque es que añaden Solo una extra Y no sé Me parece un poco cutre Si en vez de una Añades cinco O añades siete A cada expansión Puedes programar Que esas cinco Sean las que aparezcan De fondo Todo el rato Y no sé Te añade Un pequeño grado De inmersión extra Que sinceramente Pues a mí me gustaría Que tuviera ¿Vale? Además es que son cinco imágenes Yo creo que es No sé Una recompensa bastante alta Por el esfuerzo Que tienes que echarle Creo yo No les pido algo imposible No sé qué opináis vosotros Sobre esto Pero bueno Ponerme en los comentarios Como siempre Me gusta saber vuestra opinión General Vamos a ponerlo detrás Tampoco es plan de arriesgar A los generales Este es Brásidas Que conste que este Es de La otra facción De Esparta Oye ¿Qué hacen? ¿Qué hacen descalzos? Esto es algo que me fascina Los griegos llevaban chanclas Bueno chanclas Bueno A ver Sandalias Chanclas Llevaban sandalias Estilo romanos O sea No iban descalzos Descalzos van los hobbits No No los No los griegos O sea Los espartanos Eh En las termópilas Para que os hagáis una idea Antes de la batalla Y demás Se untaban en aceites O sea Los griegos Se cuidaban muchísimo No creo que se pusieran En modo hobbit Andando por el mundo Descalzos Sinceramente ¿Vale? Mi opinión No sé a qué viene esto Creative Assembly Pero bueno Creo que Se te ha ido un poco la olla Sinceramente ¿Cómo? ¿Cómo vais al? A combate descalzo Madre mía A mí me daría Solo Solo Es que No sé No me entra en la cabaiza ¿Vale? Ir a un combate Descalzo O sea Te esmeras Te esmeras Vale Te esmeras En Chetarte armadura Todo el cuerpo Pero vas descalzo Buena esa ¿Vale? Buena esa O sea El escudo te cubre todo Menos los pies Y la cabeza Y te pones Evidentemente Un casco ¿No? Para cubrirte la cabeza Pero no te cubres los pies ¿Y si te pisan ¿Qué? Muchacho Y si te tiran una lanza al pie ¿Qué? Y si te Es que No sé No sé Se me hace una locura Y sinceramente Si hubieran puesto a estos tíos descalzos Hubiera dicho Meh Bueno Pasa nada Pero en serio tío En serio tío Que son espartanos reales Bueno vale Paro ya Que me estoy Me estoy cebando ya mucho Con Con lo de las sandalias ¿Vale? Pero en fin Es que se me hace Se me hace raro Lo siguiente Vamos a avanzar lentamente En total los espartanos Bueno los espartanos Los soplitas en general Ya son bastante lentos Un bonito detalle Que los soplitas con armadura Sean Ya bastante más lentos andando Que estos Oplitas Bastante más ligeros Y los jóvenes espartanos Tengo que añadir Que para no tener armadura Son muy buenos los soplitas Porque Antes os comenté Que los periecos Si que eran mejores Que los espartanos Incluso en moral Algo que si que me extraña Y me sigue extrañando Pero bueno No pasa nada Pero hay que tener en cuenta Que esta es unidad Con Armadura decente Y estos son simplemente Unidades super ligeras Algo que es muy 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 ventajoso Si quieres Hostigar Y bueno Moverte por los flancos Y demás Que Viene siendo útil O sea es una unidad Que le puedo sacar Bastante partido Simplemente tengo que buscar El El momento Para sacarle el partido Vamos a ver si puedo atacar A estos arqueros bien Me encanta esta caballería Es super veloz Es super ágil Es muy buena caballería Para interceptar A unidades ligeras Como estas Vamos a salir ya de aquí No vamos a cebarnos Evidentemente Porque primero Me van a llover Proyectiles De mis aliados Y segundo Sus soplitas Me van a coger Y no es plan No es plan Para nada Es una caballería tan ligera Es que me encanta Le estoy cogiendo Un amor A estos A estos caballistas Me encantan Estos tíos Van a morir En breves Por eso estoy atacando A la caballería Porque la próxima Andana de estos tíos Yo creo que ya van a huir Vale no Ahora si que me estoy Quitecito Estamos atacando A los arqueros Eso no mola A ver No mola Entre comillas Nos los estamos Haciendo bien fácil Puta vida Tete Yo si que le quito Ambiente a veces Bueno Vamos a darle Oye Hay algo Hay algo que me molesta Hablando de cosas Que me molestan Y esto me lleva molestando Desde que salió el Rome 2 Y es que Si le dais a controles Y os ponéis a buscar Las teclas Para quitar el HUD Para quitar el HUD Y para quitar el HUD Y ponerlo en cinemático Como lo veis ahora Os diríais Coño Bueno pues Vamos a A controles Y vamos a ver Donde está A ver que tecla es Y Lo encontrarías En todos los juegos Bueno aquí está La K Pero el Alt K No está maldita sea Y quiero ver el Alt K ¿Por qué nunca se ve el Alt K? Quiero cambiarlo No me gusta darle a Alt K Lo odio Quiero poner un botón Que me guste Y no me dejan Porque no aparece aquí Creo que me voy a tener que meter En el archivo De controles Del juego Y cambiarlo desde el archivo Y eso es algo Que no tendría que estar ahí ¿Vale? Sinceramente No tendría que estar ahí Por lo menos Esto lo puedo cambiar Algo que no me gusta No puedes poner Las teclas del ratón ¿Vale? Yo no tengo solo Dos Dos botones El ratón Bueno tres Incluyendo la rueda Tengo tres más Tres botones más Y no me deja ponerlo ¿Vale? No me deja Cambiarlo Y en la K Pues me daría igual Pero por ejemplo Aquí pongo la C Tiene un conflicto Con girar hacia abajo Pues ya ves tú Que conflicto es para mí No lo uso nunca Así que me da igual Lo aceptamos Hola En serio Bueno Vamos a guardar aquí Sí, sí, sí Todo muy bonito Pero no me dejáis poner El Alt K Ahora Vamos a ver Si se actualiza A Alt C ¿Vale? Vamos simplemente a comprobar eso Quiero ver una cosa Se actualiza la Alt C ¿Vale? Bien Aún así no me gusta Porque yo quiero cambiarlo No quiero que sea la C Quiero una tecla No quiero que sea Alt C Quiero que sea una tecla distinta a la C ¿Vale? Y con esto Vamos a enseñaros El tema de que no me deja cambiar controles Que sí que me gustaría tener de verdad Hay controles importantísimos Que son estos Habilidad especial Y estos Tendrían que ser Pero obligatorios Que pudieras cambiarlos A teclas del ratón Sinceramente Sinceramente Y bueno Hasta aquí por hoy las quejas Vamos a continuar con la batalla Que ya va siendo hora que eis Bueno, Alt C Tengo que añadir que es más cómodo que la K Que conste Tengo que acostumbrarme a Hostia, no Que lo que pasa es que no tienen munición Vale, nada, nada Quita, hombre, quita Anda, métete en la pelea Vamos a llevar un par de jóvenes Espartanos por ahí Ya que son rápidos Madre mía Que me están tirando Me apoletería Es que no tienen ni nombre Vamos a hacer lo de la batalla de antes Que me gustó bastante el detalle En serio Sobrepasarlos Y engullirlos No sé, pero Creo que va a ser la táctica que más usa A partir de ahora Con hoplitas Me ha fascinado En serio Me ha fascinado enormemente Bueno, a ver Sois ligeros Quiero que corráis Y ahora engullir O sea En serio Marinos Sí, lo sé He dejado a estos ahí Es que me da igual Vamos a poner formación Periecos Los periecos no son espartanos No les voy a exigir lo mismo Y lo que sí que voy a pedir A estos espartanos Es que engullan un poco A ver si funciona también aquí Ya que Hemos visto que Parece eficaz La táctica Vamos a comprobarlo Y a cerciorarnos Para Bueno Asegurarnos De que de verdad Sea buena No quiero meter la pata Me ha muerto uno Dos, tres Bueno, me están tirando muchos proyectiles Es normal Les baja muchísimo la moral A ellos Creo Haciendo esto Estamos recibiendo muchas bajas Por todos los proyectiles No No penséis que es por otra cosa Vamos a mandar por ahí La infantería Y la caballería por aquí Que le va a resultar más cómodo Y además así No caer en encerronas Son arqueros Por Dios Ida por estos Vamos a hacer que huyan Para que dejen de tirarme proyectiles Los marinos De Atenas Aunque son así Súper ligeros Realmente son muy 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 buenos En serio Lo digo porque Estoy jugando con Atenas Y lo estoy comprobando Y me están gustando muchísimo En serio Os lo digo Muchísimo Me está gustando esa unidad Bueno la caballería Se va a empezar a divertir ahora Llega su momento Y nada Rodea Y destruye Una carga un poco mediocre Es cosas como son Pero ahí llegan Los periecos Vamos a dejar que los periecos Se metan en el combate Vamos a sacar la caballería Nos vamos a su flanco Y preparamos otra carga Aunque no va a ser necesaria Porque bueno Como veis aquí Ya se están Desmoralizando enormemente Pero sí Vamos a cargar igual Y asegurarnos de que Bueno Ganemos aquí Este pequeño combate Madre mía Vaya carga más devastadora Bien Ahí está todo Suelto prácticamente Y estos Pues igual Vamos a poner estos en falaje Que están en una posición Un poco delicada Estos no Estos nos voy a quitar El ataque ordenado De hecho Y así bien Periecos Periecos Tirad para acá Me gustan estos periecos Son la verdad Es que oplitas medios Bastante Bastante interesantes Me gustan Me gustan Noo Ahí hubo una animación guapísima Y no la vi Uh está mola Estos periecos Tienen animaciones De oplitas Profesionales Eh Me gustan Los cogí cariño En la campaña Con Sparta Mi campaña Con Sparta Clásica La que todos Conocéis Le cogí mucho cariño A los periecos Porque Como ya sabéis En el mod Que tenía Hashtag Son datos Vale Joder Te has quedado O sea Te acabas de hacer famoso En mi canal Que lo sepas Os iba comentando En esa campaña Que todos conocéis Valoré yo A los periecos Lo máximo Vale Lo máximo Porque en el mod Que hizo Bryce Los espartanos Eran carísimos Carísimos O sea A lo mejor Me costaba Una de espartanos Me costaba Como 7 unidades De legionarios Por ejemplo Eran unidades Muy buenas Si claro Pero Extraordinariamente Caras Y entonces Tenía que compensar Muchísimo Mis efectos Con periecos Vale Y por eso Les cogí Mucho cariño Porque además De que Realmente Eran relativamente Baratos Relativamente Ojo La verdad Es que cumplían Su trabajo Y no sé Nos acabé Cogiendo cariño Y bien Es cierto Que el ejército De esparta Si no fuera Por periecos Sería bastante Menor Hablo de estos Datos De la realidad Porque espartanos En sí Tampoco Llegó a haber Muchísimos Espartanos Daos cuenta Que para llegar A espartaro Tenía que pasar Tantas pruebas Que En fin Y bueno Luego hubo otros Otros factores Que también No ayudaban demasiado A que la población De espartanos Creciese Y bueno Hemos ganado Vamos a dejar Que persigan un poco Como os digo La experiencia Es súper importante Así que vamos a dejar Que maten a alguno Quien sabe Por matar Al último De los que persiguen Consiga Alguien Uno de experiencia Y le venga Muy bien De cara al futuro Así que vamos a dejarles Bueno no Esto ya es Esto ya es ansia Victoria decisiva Buena pelea Son bastante sangrientas Las peleas con hoplitas Pero bueno No está No está mal Hemos perdido Un 10% Más o menos Bueno un 10% Más o menos No Realmente hemos perdido 20% De lo que han perdido Ellos Un 10% De nuestro ejército Eso sí Muy bien Han peleado Los periecos Tío En serio Son buenos Los jóvenes espartanos También No tienen armadura Hay que tener cuidado Cuando les tiran proyectiles Pero pelean bastante bien Me recuerda A Los Caetrari No sé como Nos llama El Rome 2 Sinceramente Bueno la infantería Con espada Ibera Es muy ligera Pero si la sabes usar Y consigues que no les tiren proyectiles La verdad es que Sale muy rentable Buena batalla Porque hemos conseguido Que estas dos unidades de espartanos Consigan un punto de experiencia Y eso lo vamos a valorar En un futuro Así que Buena Buena me alegro Vamos a capturar labrio Demolemos los edificios Y vamos a reponer Vamos a hacer Mina ya del tirón Y vamos a reparar este edificio No puedo No me da la pasta Pues para el siguiente turno Igual chavales Vamos a acabar aquí este capítulo Espero que os haya gustado Buenas conquistas Estamos avanzando muy bien con Esparta Y ya veremos si Beocia Conquista Atenas En este En este turno Si no Yo creo que Atenas llegará con la flota Para protegerse Ya lo veremos Pero Como os digo En el próximo capítulo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!